Música 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 Estaba allí al agua basado, la paga en el asado, y llamaron a la puerta, pero a usted lo que pasó, lo que pasó, oye, Entró un civil y con un bigote, ojú, que miedo, chavo, se echó el fusil a la cara, y de esta manera habló, A ver dónde está ese pavo, ¿dónde? A ver dónde está esa pava, ¿dónde está? Música 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 Música